Mimimimigala 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 Mimimimimigala Ahí Entonces Sí pues Hay una parte Mi estimado santo De nuestro cerebro Que nos permite Identificar Tu pinche cara fea Cuando estás triste Tu pinche cara fea Cuando estás aburrido Tu pinche cara fea Cuando estás contento Etcétera Y que es una parte Evolutiva Que no tienen Nuestros amigos Los gatitos Ni los perritos Y pareciera Que es nuestro O sea Previo lenguaje O sea En el cual Podemos decir Estoy triste Y que podamos Darle un elemento Simbólico A la tristeza Pues la expresión Del rostro De tristeza Pues definía La tristeza O sea Después le pusimos Nombre a eso Y dijimos Ah ok Segué está triste Segué está sorprendido Segué está asustado Pero de entrada Pues es un sistema De comunicación básica Que todavía Beban muchachos Que algunos homínidos La tienen O sea Algunos homínidos Todavía se pueden comunicar Por expresiones faciales O sea Un No sé Un chimpancé Encabronado Pues es notorio Que está encabronado Porque está Con el seño fruncido Y haciéndole así Levantando el puño Así Entonces Está emputado Sabes que está emputado Un chimpancé Que está sacado de pedo Levanta la ceja No más antes de que se me olvide Ya el segundo corolario De esto Es exactamente Justo Justamente eso Muy bien David Qué listo eres Chingada madre Este No Este El segundo corolario Que queríamos O que quería obtener De eso Es que justamente Ese es el pedo De por qué a veces Dices Maldita maldición Qué hago con este par De pendejos aquí O sea Acabo de contar Mi mejor chiste Los volteé a ver A los ojos Y les dio grima Y O sea Por qué Por qué carajos Estoy con esta sociedad Formativa Que está controlada Por una Por un montón De homínidos pendejos Más retrasados que yo Que no entendieron Este chiste tan maravilloso Entonces yo preferiría Largarme de este Maldito podcast Y hacer el mío Cuéntame de tu gato Y ahí sí Voy a contar mis chistes Y voy a estar solo Y voy a ser feliz En esa soledad Qué es lo que está sucediendo Con ese sujeto Mi estimado santo Mi estimado hobbit Esa es otra cosa Y al respecto Tengo una gran anécdota Y es que Distintos Estímulos sociales Reaccionan de forma Distinta A distintos estímulos Entonces Es como si nos fuéramos Moldeando Alrededor de la gente Con la que convivimos Aquí en la esquina Hay un valedor Que no tiene casa Ahí anda Haciendo chambillitas Y recolectando limosnas Cuando dejé Mi trabajo Hace muchos años Recuerdo que Le fui a llevar comida Y nos hicimos amigos Platicábamos Y demás Y en la misma colonia Había un borrachín Que de pronto Me lo encontraba El güey ya vive De sus pensiones Y a veces Me lo encontraban En los tacos Y le invitaba un taco Y él siempre me decía Señor José Luis Todo mi respeto Yo soy artista Músico Dibujante Grabador Yo dibujaba A los asesinos En la procuraduría Entonces un día Estaba yo Platicando Con este homeless Con este homeless Que se metía Mucho activo Mientras él Acariciaba Mis perros Y demás Y entonces Llegó El borrachín Y nos pusimos A platicar Y de pronto El borrachín Se puso a cantar Y en nuestro círculo No nada más No nada más me dijo No nada más me estaba Construyendo ella A mí dentro de su mente A partir del círculo social Con el que me desenvolvía Sino que ella no reconocía A su hermano Como parte de este círculo social Sino como parte del suyo Es como Siempre estamos como En el conflicto Entre los distintos círculos sociales Con los que Que nos moldean Creo yo Es que A ver El Si estamos en contacto Con los círculos sociales Que nos moldean Debemos de entender Entonces que hay Una superestructura social Que esa superestructura social Pues depende de valores Establecidos socialmente ¿No? Y culturalmente Esos mismos valores Son los que van aislando A los individuos Que no quieren pertenecer O sea porque Entonces esta señora Al momento que está señalando Está señalando Como uno de los borrachos Güey De los vagos O sea en ese momento Ay ya me entendía Mi momento ¿Estás de acuerdo Que hay un grupo normalizador Y ese grupo normalizador Te va a poner en un freno Y te va a aislar Entonces en ese momento Es uno Y como ustedes son grupo Ese grupo de tres borrachos Ahí en la banqueta O de tres vagos En la banqueta Dicen Señora usted está mal O sea la realidad es esta ¿No? O sea cuando La realidad es que La gran sociedad Que podría llegar junto Con esas señoras A todos los vecinos Dirían que ustedes Son los borrachos Y los vagos ¿No? Ándale Le podría gritar Como en One Suppon a Time En Hollywood Él no es el ciego Tú lo eres Es la que se ve fea Y eso es algo Que es normal Para entender La soledad O sea porque También para entender La soledad Hay que entender Que si vamos a hablar De individuos Que se están aislando ¿Por qué se están aislando? Y es producto De qué O sea ¿Qué es lo que Los está aislando? O sea Si hay un sistema Normalizador Que está aislando A los individuos Y que los está orientando A la situación de soledad Por eso Por eso cuando Cuando hablamos De lo que hablábamos Mucho con Pascal ¿No? O sea De las culturas urbanas O que lo veías Con los arquetos Y con los punquetos Y demás Pues son grupos sociales Que al final Fueron excluidos De una normalización De la sociedad Y que terminaron Formando su propio grupo O sea Esa es una respuesta Y es una respuesta Natural a la soledad O sea La respuesta natural A la soledad Es buscar individuos Que son más afines a ti Regresando al ejemplo De cuando cuentan un chiste Probablemente contaban Un chiste de darquetos Y pues nadie se reía Y vampiros Sí Con juegos de rol Y vampiros Y nadie se reía Y ese güey era Hijo de un pastor ¿No? O sea Era una iglesia Pentecostés Entonces todo el mundo Lo veía como raro Güey Entonces este Pero este güey De repente llega al circo volador Y cuando llega al circo volador Cuenta el mismo chiste Y ve la reacción De la gente Y la gente se empieza a reír Entonces La soledad O sea Lo que quiero dejar claro aquí Es que la soledad No existe un tipo de soledad Existen tipos de soledades De acuerdo a las propias Estructuras sociales ¿No? O sea Santo La gente no está aquí Para escuchar tus razones Migala no es el podcast Descriptivo Migala La gente quiere que Migala Es el podcast prescriptivo ¿Está bien aislarse Si la gente Son una bola de pendejos? Es que No se van a aislar del todo O sea El El decirse a aislarse Es me voy a aislar Y ya no Permito que entre nada aquí O sea Es Me aíslo Sí Probablemente un tiempo Pero estoy buscando gente Que es más afín a mí O sea Para no sentirme solo O sea El hecho de aislarse No implica Que voy a estar solo En los hechos Es que estoy esperando Alguien con quien Realmente tener esa empatía Probablemente a muchos De los que nos escuchen Les habrá pasado En algún periodo de la escuela O sea Ya sea la secundaria La prepa O los que están en la universidad Que probablemente En la secundaria No se hallaban Y entraron a la prepa Y no se hallaban O sea Y no encontraban a gente Con quien compartir Y de repente Entran a la universidad Y se hallan Con algunos O a la inversa ¿No? Se hallaban perfectamente Bien en la prepa Y entran a la universidad Y no se hallan Con la nueva gente Les puede pasar también En situaciones de trabajo O sea En un trabajo Te hallas perfectamente bien Con los que estás trabajando Llegas a un trabajo nuevo Y no te hallas ahí Entonces Sí, se acuerda Entonces las decisiones De la gente De aislarse Es Me aíslo de mientras En lo que estoy esperando Encontrar gente Con la cual tenga afinidad Para no sentirme solo O sea Eso está muy interesante Y le puedo hacer como mucho click Sobre todo A la banda Que nos está escuchando Que está buscando Como su grupo ¿No? Me parece que eso Es algo Que se manifiesta De manera primordial En sociedades Con muchos individuos En sociedades pequeñas Como Amatlán No te puede dar el lujo De ser barqueto Me imagino No sé si estoy partiendo De mis prejuicios ¿Tú eras barqueto hobbit ¿Andabas con tus botas? Ese era el pedo del hobbit Que era el vampiro del monte No, ni siquiera te puedes dar El lujo de ser como hippie Porque los hippies allá Se juntan con los hippies Y el resto de la gente No los admite Dentro del círculo social Lo tanto de comunidades Son gente que se droga Y así Pero eso prima En sociedades Con muchos individuos Donde sí puedes decir Bueno Soy un outsider Soy parte del 1% Pero cuando ese 1% Representa A un millón de culeros En una sociedad De... ¿Cuánto es el 1%? ¿Cuándo es el 1%? En una sociedad De 100 millones de culeros El 1% de 100%? El 1% de 100% Ah, muchachos Espérense Se cayó la... Se trabó el Skype Y espérense No se vayan que... Yo estoy improvisando En lo que regresa la llamada Porque se cayó Ah... Improvisa Les voy a contar un chiste Apunta Bonifaz Núñez En un libro que... Espérense, espérense Se cayó la llamada Y obviamente Si yo estoy teniendo la transmisión No se escuchó Lo último que dijeron ¿Nos están escuchando, amigos? Ya, ya, ya Ya nos están escuchando Ya, ya, ya O sea, ahorita no Yo... Bueno Es que yo me quedé como Pallacito de interno Por eso es mejor estar solos Fin Adiós Se acabó el podcast, muchachos Adiós Gracias Ya, ya, ya Ahí está el podcast Ya, otra vez Ya, es que como se cortó Y obviamente yo estoy Mandando la transmisión Pues obviamente se dejaron De escuchar Ya Recuperen su Recuperen su intervención Nos contabas que En una sociedad grande Te puedes dar el lujo De pertenecer al 1% Pero en una sociedad Más pequeña Pues no hay mucha Mucha libertad Para la soledad Sí, es mi hipótesis O sea, no te puedes hacer Para muchos Muchos lados Y tienes que Compartir El bien común De la mayoría El bien común Es Una de las Dos Causas Que según Bonifaz Nuño Hace que la gente Se junte En el destino Del canto Se llama este libro Es La respuesta De Bonifaz ¿Por qué la gente Escribe poesía? ¿Cuál es el destino De esos cantos Que cantaba la gente? ¿Por qué voy a cantar? O sea, ¿de qué sirve la poesía? Esa es la respuesta Es el destino del canto Y dice Que algo tienen en común La sociedad romana Y la sociedad azteca Y es que cantaban O escribían poesía Por los dos mismos motivos El primero Era por un temor común Y el segundo motivo Era para Alabar A un bien común El hecho de que tú tengas Un bien en común Es lo que hará Que te juntes Con otra persona O sea, si tú por ejemplo De repente viste Una película De vampirujas Y otro de tus amigos La vio Y te hiciste Darkie Entonces tienen ese bien en común Esa pasión tan grande Que sienten Por, no sé Por cualquier mamada Por haber jugado Blasphemous Por haber plantado una planta O por, no sé Cualquier mierda que haga la gente ¿No? Este Entonces te encuentras Otra persona que comparte Ese bien en común Y te juntas con ella Y por el otro lado Está el miedo En común Que por ejemplo Sería el caso De la gente Que no tiene comida En Amatlán Que empieza a apartarla Y el miedo en común Es el hecho De quedarse sin comida Y por eso Empiezan a hacer comunidad Pues el miedo en común De los aztecas Y el miedo en común De los romanos Era la muerte Que es como el miedo en común De todas las sociedades Y sus bienes en común Eran sus guerras Y su épica Pues De todas las sociedades Que es así Que es así Que es así De todas las sociedades